Luis Ramírez Carrillo, el investigador, acá, bueno, no, hace tiempo, presentó este libro que yo he leído con mucho gusto, desde luego, que se vende ahí en la librería de la UNAM, pero ahora está frente al Parque de las Américas. Pues es una investigación de la inmigración ibanesa, de su derrotero, de su ascenso, vertiginoso, digamos, unos dos años, de su gran contribución. A la vida social, económica, inclusive política, del Estado de Yucatán. Me gustó mucho, al final, un poco con el apoyo del investigador Gustavo Abud Pavia, me gustó mucho un repaso por algunos libaneses, descendientes, fundamentalmente de tercera generación, que tuvieron, que tienen una relevancia, y eso me pareció una cosa interesante, porque siempre hablamos, y con toda justa razón, de Don Cavalán, el creador de la industria cordelera moderna, no en todo, porque lo que hizo la cordelera San Juan, originalmente fue Don Delio Alonso, del cual hemos hablado mucho, un hombre muy genial, pero no un empresario, un hombre genial. Ahí pega decir lo que le contestó Pita Mora, Elena Poniatowska, cuando le dijo, oye tía, deberías buscarte un trabajo, y contestó ella, trabajo, bastante hago con ser genial. Entonces, ese era Don Delio, que hizo un montón de cosas, ya lo hemos visto, hay una cápsula, pero bueno, Don Cavalán hizo muchísimo, colocó en el mercado internacional, la fibra, ya industrializada, eso es muy importante, lo siguieron haciendo sus hijos, hizo la industria del oriente, y luego, desde luego, el ingenio azucarero, en la joyera, un hombre bárbaro, y también detrás de ellos, detrás de él había muchos, libaneses que trabajaron fuerte, en la industria cordelera, Don Jarin Gaber, muy distinguido, desde luego, Don Nicolás Andrés, Don Chafí Jacobo, bueno, hay muchos, y yo tengo un capítulo, sobre, en mi libro, del siglo XX, un recorrido comercial, que hablo sobre la, la industria de Quenera, ¿no? Bueno, pero aquí, lo interesante es esto, ¿no? que se destaca, más o menos, a los contemporáneos, ¿no? Y en esta, en, claro, anteriormente, hace un, un interesante análisis, sobre una, una figura importantísima, en la historia de México, yucateco, que era, Negip Simón, Jalife, el que hizo la plaza de toros, la ciudad de los deportes, todo el sur, de la ciudad de México, él fue socialista aquí, en los tiempos de Carrillo Puerto, era abogado, un tipo, mucho, muy notable, que se fue a México, y ahí también hizo cosas, cosas extraordinarias, bueno, pero incluimos, aquí incluyen, en el ámbito de los espectáculos, me dio mucho gusto, Jorge Abraham Rodríguez, el primo Abraham, era locutor, las nuevas generaciones, ya no se acuerdan de él, yo creo, ¿no? Salvador Alam Sedem, Salim Alcocer, Lisha, yo creo que, aquí es Salvador, Sedem Alam, está invertido los nombres, Miguel Mansur Simón, María Medina, Haddad, la cantante, claro que sí, Morita Ruiz Agar, Beatriz Eugenia, Semerena Mena, Jorge Villanueva, Abushpaki, un hombre muy, muy, muy reconocido, ¿no? Bueno, el primero, bueno, el primo Abraham, es una figura, es un gran pionero, no tenía una gran dicción, como tampoco la tenía, Belito Sosa, los que se acordarán, pero era muy conocido, ¿no? El mago Sedem, era una gran figura, luego se fue al Caribe, hizo también allá una carrera, el tío Salim, está Mike Mansur, el guitarrista y pionero del rock, peninsular, toda una figura, bueno, qué decir, de doña María Medina, de Morita, Agar, de Beatriz Eugenia, Semerena Mena, es una cantante romántica, ¿no? Y de don Jorge Villanueva, es un comediante, extraordinario, ¿no? En el ámbito profesional, se han distinguido muchísimos, Beatriz Acha Chabut, Luis Felipe Bojair Haber, Teresa Cueva Seba, Alfredo Dáger Abimeri, rector de la universidad, Elías Dáger Abran, Miguel Dogre Cuevas, Alberto Semerena Eter, Alberto Che Juan Borges, Rogel Metri Duarte, Carlos Guavi Dogre, un cardiólogo, evidentísimo, quizá, si no fue el primero, uno de los primeros, que hizo en Yucatán, cateterismo, y en México también, en cardiología en México, quizá estuvo en el primer equipo, no lo sé, habría que averiguarlo, Nadima Simón Domínguez, Marina Eljure Carrillo, también están, Luis Felipe Rodríguez Jorge, Fernando Elías Dáger, Nahum, el doctor, desde luego, Nishima Eljure López, me imagino que esta es la, dermatóloga famosísima, Carlos, que paz descanse, José Elías, Abdala Sique, Jorge Achal Chasaf, Miguel Alcocer Selem, Jorge Haddad Herrera, Miguel Espada Memeri, Santiago Saúl Marrios, este es de las venas, y Julián Farhad Ruiz, que es cardiólogo, hay que decir también, que están Doña Rosana Achal Cervera, Frine Haddad Barquet, psicóloga, los odontólogos, los Dogre Cuevas, también odontólogo, Juan Saiden Ojeda, el arqueólogo, Sergio Grosgan Abimeri, y el antropólogo, Gustavo Abud Pavia, contadores públicos, Ricardo Dáger Nahum, Jorge Javita Abimeri, se nos ha ido, un médico muy importante, que fue, el doctor Simón, Zafar, oculista, y muy distinguido, por cierto, somos la solución térmica, y en laminados, con más de 40 años, de experiencia, esforzándonos, por dar un servicio, personalizado, Selma Muro, y Techo, realizamos acabados, de lámina galvanizada, pintada, aluminio, acero inoxidable, y vinil, según los requerimientos, en calibres, que en el proyecto, necesite, utilizamos los calibres, de lámina, que usted requiera, inyectadas, con poliuretano, de 46 kilogramos, y metros cúbicos, proporcionamos la mayor capacidad térmica, con el proceso de inyección, y con el sistema machembrado, con ganchos internos, se garantiza la hermeticidad, de nuestros paneles, alarmado, con una recuperación, de desensamble, de un 100%, lo que permite ampliar, modificar, o recuperar los materiales, en el caso de requerirlos, sin perder las bondades, de los paneles, así tendrán una inversión directa, y un ahorro energético, realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas, para camiones, a la medida que soliciten, elaboramos colchonetas, cortinas haballanas, oficinas, y puertas, para andenes refrigerados, y cámaras frías, los hermanos, Canto Jairala, las hermanas, Alicita y su hermana, Canto Jairala, perdón, Carlos y Roberto Abrán, Mafut, sin efecto, Roberto Abrán, que fue mi condisípulo, bueno, toda la primaria, la secundaria, la preparatoria, y la carrera también, aunque la alternó, con sus estudios de música, en exanjero, Antonio Aduy Moscoso, Jorge y Juan Saúma, novelo, claro que sí, los abogados, Antonio Dajer Abimeri, Javi Bessil Dajer, Elías Dajer Fadel, Carlos García Nazar, Modesto Noemí, Rashid Azar, Luz Beatriz, Chámen Uselay, Pablo Isaac Saedén, muy distinguidos, personajes muy, muy distinguidos, que han, aparte de todos los empresarios, que siguen siendo importantes, muy distinguidos, el grupo Abrán, Nicolás Madaguan Cámara, en fin, tantísimos, Javib Abimeri, que es, este, muy, muy importante, ahora tiene esta compañía, que hace partes, para, cuestiones de aire acondicionado, ¿no? Otros grandes personajes, de los que se puede hablar, además, legendarios, Delta Cuevas Bunam, Don Antonio Dib Dager, María Butzatel, Antonio Haddad Mansur, Nico Dib, Elide Jacobo, Coco, es restauradora de arte, increíble, estuvo en, estuvo aprendiendo, y trabajando, en España, Luis Felipe Saedén Ojeda, ¿qué decir? Imagínense ustedes, este, Felipe Saedén Ojeda, es, es así como, uno de los íconos, de la, de la ciudad, del Estado, hace poco, hizo una, publicado en la primera plana, el Universal, una nota, muy, muy amable, pero bueno, también, en otros periódicos, es un, es un referente, Mari Carmen García, Noemi, Adi Haddad Marquet, Teresa Cuevas Seba, Matilde Molina, Madá, estas, uy, estas últimas, todas, bellezas, ¿no? Han sido reinas de belleza, este, Don Zacarías Aguays, ¿qué les parece, el gran pelotero? Que bárbaro, un tipazo, ¿no? Verdaderamente, desde luego, yo creo que ya lo mencionamos, al científico este, hizo Laguna Verde, está también, este, este, Don José Antonio Dib Daguer, del que estábamos hablando, ya falleció, era el famosísimo, Seca, del Val Monterrey, que, a las 12 del día, un tipazo también, en todo sentido, había que rezar el ángel, en su cantina, era un hombre muy simpático, hablaba árabe, te daba la bendición en árabe, en su cantina, en el Val Monterrey, había una mesa, que iba casi diario, o con mucha frecuencia, Don Nico Madáuar, pero Don Nico Madáuar, el viejo, ¿no? Si no me equivoco, Madáuar Pavía, papá de Nicolás, Madáuar Cámara, su concuño, Don Gonzalo Medina, creo que también iba a esa mesa, con cierta frecuencia, Don Javi Besil, y no recuerdo quién más, ¿no? Entonces, había un gran, cariño, de parte de Seca, a Don Nico, entonces, les mandaba una botana, estupenda, unos kibis, que hacía, a Doña Carmita, su esposa, maravillosos, y otras cosas, increíbles, ¿no? y a los demás, nos daban charritos, ¿eh? Y la bendición, yo, yo, yo me viví con él, porque, tuvo un negocio cerca de su casa, allá del arco del puente, ahí está su casa todavía, ¿eh? a los pies del arco del puente, ya no está él, ya no vive él, ya no vive, ya no vive su esposa, Doña Carmita, están sus hijos, ahí, aparece Genico, y la otra creo que le dicen la chata, ¿no? Bueno, hay que mencionar también a Jorge Esma Bazán, que fue director del Instituto de Cultura, de Yucatán, David Salomón, el gran modisto, y como, yo creo que es un gran modisto, de verdad, sí, por supuesto, sin lugar a dudas, a nivel nacional, hizo el vestido de novia de no sé quién, y de grandes figuras, pero David Salomón, además, es un individuo de una extraordinaria simpatía, que es un gran conductor de televisión, estudió comunicación, y a veces conduce, ¿no? Conduce, no sé si lo han visto conduciendo, la cuestión esta de los Óscares, y es como unas cosas de esas, es muy simpático, y lleno de un gran carisma, David Salomón, ¿sí? ¿Cómo no? No sé si, las nuevas generaciones, tú se debes acordar de José Binadé Abut, que era ni más ni menos, que Pompidú, que salía, era el, en cada carnaval, hay muchísimos más, hemos dado una mención, que incluyen en este libro, que yo se los recomiendo muchísimo, es un libro muy interesante, escrito por el investigador, el doctor Luis Ramírez Carrillo, que merece ser leído, y estudiado, bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, diga lo que le parezca, ve al próximo, a lo mejor se le gusta, o, yo, yo,